Hola, bienvenidos a Everyday Spanish. En esta lección, miembros de la familia. Familia consanguínea. Padre, padre o papá, papá. Madre, madre o mamá, mamá. Padres, padres. Esposo, esposo. Esposa, esposa. Esposos, esposos. Hijo, hijo. Hija, hija. Hijos, hijos. Hermano, hermano. Hermana, hermana. Hermanos, hermanos. Medio hermano, medio hermano. Media hermana, media hermana. Medios hermanos. Medios hermanos. Abuela, abuela. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Abuelos, abuelos. Tío, tío. Tía, tía. Tíos, tíos. Sobrino, sobrino. Sobrina, sobrina. Primo, primo. Prima, prima. Antepasados y descendientes. Bisabuelo, bisabuelo. Bisabuela, bisabuela. Bisabuelos, bisabuelos. Bisnieto, bisnieto. Bisnieta, bisnieta. Bisnietos, bisnietos. Tatarabuelos. Tatarabuelo, tatarabuelo. Tatarabuela, tatarabuela. Tatarabuelos, tatarabuelos. Tatarabuelos. Tataranieto. Tatarabuelo, tatarabuelos. Tataranieta. Tatarabuelo, tatarabuelo. Tataranieta. Tatarabuelo, tatarabuelo. Familia, política. Suegro, suegro, suegra, suegra, suegros, suegros, yerno, yerno, nue, ra, nuera, cu, ña, do, cuñado, cu, ña, da, cuñada, cu, ña, dos, cuñados. Otros vínculos. Padrastro, padrastro. Madrastra, madrastra. Hijastro, hijastro. Hijastra, hijastra. Hijastros, hijastros. Hermanastro, hermanastro. Hermanastra, hermanastra. Hermanastros, hermanastros. Pa, drí, no, padrino. Ma, drí, na, madrina. Pa, drí, nos, padrinos. Ay, ja, do. Ay, ja, do. Ay, ja, da. Ay, ja, da. En general se les llama Pa, rí, en, tés. Pa, rí, ni, li, a, res. Familiares. Suscríbete y dale clic en la campanilla para recibir notificaciones. Y visita el blog www.everyday-spanish.com Cuídate y hasta pronto. Salto. Pas pronto. Salto. Salto. Gracias.